Muchísimas gracias, la verdad es que nos honra mucho el que nos visiten y desde luego para mí, como buen aficionado al fútbol, pues es muy emocionante estar con la Copa del Mundo, recibirla a nombre de los mexicanos, que es un pueblo también muy aficionado, muy pasional, como usted dijo, respecto al fútbol. Tenemos un gran equipo, tenemos un excelente entrenador y hoy esta visita de la Copa del Mundo, pues nos honra a todos los mexicanos. Siempre es mucho éxito, sabemos que todo saldrá muy bien, sabemos que se están preparando a conciencia, sabemos que tenemos un gran equipo que ha mostrado desahogadamente sus enormes potencialidades, yo lo que percibo es que además se están probando a todos los jugadores, todos los posibles elementos, eso me parece muy bueno y pues ahí estaremos todos apoyando a México y deseando lo mejor para la FIFA. Muchísimas gracias por la visita.